Hola amigos bienvenidos a mi canal la cocina de Sonia deliciosa el día de hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos tacos ahogados de camarón espero les guste la receta bueno vamos a comenzar con los ingredientes vamos a ocupar tomate zanahoria un chile serrano apio hojitas de laurel consomé de camarón orégano ajo cebolla clavos de olor pimienta las cáscaras del camarón aceite sal y agua esto es para preparar nuestro consomé bueno comencemos aquí en un sartén vamos a llevar aceite vamos a llevar la cebolla los ajos y las especies a dorar yo estoy usando aceite de oliva yo estoy usando aceite de oliva después vamos a agregar las cáscaras de camarón ya lavadas esto es lo que le va a dar el sabor a nuestro consomé así que también de color estos saquitos quedan deliciosos estos saquitos quedan deliciosos vamos a agregar el chile el apio la zanahoria el jitomate vamos a agregar el chile el apio la zanahoria el jitomate mezclamos agregamos agua el consomé de camarón las hojitas de laurel un poco de sal porque el consomé ya es salado dejamos aquí unos 15 minutos que esto hierva y ahorita les enseño lo que sigue para el relleno de los tacos vamos a ocupar camarón aquí ya lo tengo lavado y cortado así en pedazos chicos también les retiré la avenita vamos a necesitar cebolla tomate cilantro sal aceite sal de ajo y pimienta aquí en un sartén vamos a poner aceite yo estoy usando aceite de oliva vamos a poner la cebolla y el tomate dejamos aquí que frío un poco aquí mi jitomate y la cebolla ya se doraron bien vamos a agregar los camarones dejamos aquí que nuestro camarón se dole también un poco vamos a agregar aquí mi camarón ya está cambiando de color vamos a agregar la cebolla la sal de ajo pimienta sal el cilindro el cilindro mezclamos esto ya casi está así miren que rico va quedando esto aquí relleno para los tacos ya estuvo quedó delicioso así quedó aquí mi consomé ya estuvo ya hervió ya soltó todos sus sabores voy a esperar que enfrió un poco para llevar todo esto a licuar ya lo probé quedó bien de sal así está también vamos a necesitar tortilla de maíz estas las voy a llevar al microondas un poco así para acompañar nuestros deliciosos tacos vamos a hacer unas rajitas aquí tengo chile manzano chile serrano y cebolla morada vamos a necesitar el jugo de limones orégano y sal vamos a exprimir los limones aquí a nuestros chiles y cebolla estas rajitas quedan perfectas para estos taquitos así vamos a poner orégano sal vamos a mezclar todo así así quedaron las rajitas miren que deliciosas vamos a agarrar vamos a agarrar una tortilla ya calientita le vamos a poner relleno lo doblamos a la mitad aquí en la estufa ya tengo un sartén con suficiente aceite vamos a llevar nuestros taquitos a dorar así que queden bien doraditos porque llevamos la tortilla en microondas para cuando doblenos nuestro taquito no se nos rompa si no tienes microondas igual las puedes llevar en un pomar a calentar un poco y voy a dejar que mis taquitos se doren bien aquí dos taquitos ya quedaron bien doraditos los vamos a retirar del aceite vamos a llevar todo esto al licuar este consomé queda delicioso vamos a llevar todo esto al licuar lo vamos a colar lo vamos a llevar a freír un poco nuestro consomé así así y esto lo tiramos dejamos que nuestro consomé hierva aquí el consomé ya hervió ya estuvo quedó delicioso así quedó así quedaron los taquitos ya dorados los vamos a acompañar con pepino repollo zanahoria limón y nuestras rajas vamos a poner consomé aquí en un plato aquí en un plato taquitos así vamos a acompañar con su repollo zanahoria zanahoria pepino limón las rajitas espero se animen a preparar estos deliciosos tacos quedan deliciosos si te gustó la receta regálame un like y nos vemos pronto una deliciosa receta hasta la próxima amigos delicioso bien ahí si te gustó